Vamos a comenzar con el día 1 del calendario, vamos a estarlo abriendo para ver qué es lo que trae Es un esmalte en color amarillo, es mi color favorito, ustedes ya lo saben Les comentaba que me hacen muy feliz porque este es mi primer calendario, nunca había tenido uno en mi vida Y también les voy a poder compartir muchos diseños súper sencillos, hechos completamente con esmaltes tradicionales Voy a esmaltar 3 uñas con el esmalte que trae el calendario y el resto las voy a dejar tal como están porque tengo un color milky Con las uñas que no aplicamos el esmalte amarillo vamos a hacer un huevo frito utilizando esmalte blanco y un puntero Para hacer la yema vamos a utilizar el mismo esmalte en color amarillo haciendo movimientos circulares con el puntero Para darle un toque como de pimienta negra vamos a utilizar esmalte negro y un punzón Para finalizar sellamos todo con brillo de acabado Esto es todo por hoy espero que te haya gustado muchísimo